Despenalización de todo. Despenalización de todo. Despenalización de todo. Despenalización del consumo, del comercio y al mismo tiempo todo el tipo de drogas. No solamente de la humanidad. Bien, ¿están aquí hoy apoyando el proyecto del Proyecto Sur o cualquiera de los proyectos que están en el avanzo? ¿Tienen otro propio? De hecho creemos que el Proyecto Sur es funcional al narcotráfico y no resuelve las cuestiones de fondo. En definitiva creemos que es tan simple como lograr las leyes relacionadas al consumo de drogas. ¿Pero solamente al consumo o la ley de drogas? No, no. Directamente la ley de drogas e inclusive toda tipificación o regulación que hable de las drogas. El artículo 19 es claro y es que cada uno puede hacer con las drogas lo que quiere. ¿El artículo de la Constitución? Exactamente. Claro. Cada uno igual lo dice drogas, ¿eh? Imaginate si la Constitución... No, puntualmente lo que dice es que las acciones... Perdón, hasta 1914 las drogas estuvieron libres en la Argentina. ¿Ah? En Argentina de hecho se implementa un mal ejemplo de Estados Unidos de empezar a probar las drogas. Por eso en realidad nuestros padres fundadores y de hecho varios que me daban duro. Así que... Este es un país que se hizo con yo. Este es un país... De hecho, perdón. Había proyectos en la vieja época de sembrar cáñamo para fomentar la economía nacional y de las cuestiones. La religión de Chacé sacó una nota al respecto, ¿no? Sí. Plantar cáñamo industrial. Hay distintos usos que además se le puede dar al cannabis que no son solamente el uso recreativo, sino también el uso industrial, el uso medicinal. Que tu gobierno relataba, Mike Faria, ojalá que estos estudios que están haciendo en la República Checa terminen derivando de la cura del cáncer. Igual es importante dejar en claro que no podemos abrazarnos a un argumento de que no hay que prohibirla porque sirve o porque cura. No hay que prohibirla porque nadie tiene derecho a meterse con bebida y con lo que yo quiero. Por eso siempre tengamos mucho cuidado cuando decimos hay casos medicinales, hay casos que puede ser bien o no hace tan mal. Eso no importa. Referente a lo que decíamos del artículo 19 de la Constitución Nacional, puntualmente lo que dice es que las acciones de los individuos que no afecten a terceros no son de incumbencia ni del Estado, ni de los presidentes, ni de los legisladores, ni de los diputados. Por eso, si cura el cáncer, mejor. Si no lo cura, no me importa. Si me quema la cabeza, me importa mucho menos. Tratarlo como si fuera cualquier sustancia. Nosotros como Partido Liberal Libertario, entonces, venimos esta marcha que, bueno, para nosotros tiene una importancia... Es un lindo recuerdo porque iniciamos nuestras actividades como partido hace más o menos un año y esta fue nuestra primera marcha a la que adherimos el año pasado. Los aglutinó la marihuana. Hoy, un año después, ya venimos con el partido ya casi en su etapa final de formación. Por lo tanto, es importante, como dijo aquí Yamil, de diferenciarnos de estos proyectos. Tanto el de la Unión Cívica Radical, el del Proyecto Sur o el del Oficialismo quieren agarrar y dar un poquitito más de libertad para algo que no tiene nada que ver. Nosotros con Partido Liberal Libertario, libre venta, libre compra, libre tenencia, libre consumo y el Estado a otra cosa, viejo. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias. Partido Liberal Libertario, entonces, en el estudio public de la Radio Rebelde. Muchísimas gracias, muy bien, por su testimonio y por su postura, toma de postura respecto, por lo menos. Ahora sí, vamos a ir arrancando. Ya escucho algunos gritos seguramente. Vamos a empezar a marchar.